América Latina ocupa un lugar cada día más importante en la sociedad internacional, incluido Ecuador. Y la transforma de Ecuador nos sorpresa bastante y quiero saber cómo disminuir la pobreza de Ecuador. Es muy importante conocer una parte desconocida para los chinos, para los estudiantes. Por eso creo que es muy interesante. Sabemos que el presidente de Corea hace muchos políticos buenos para el país, para disminuir la pobreza y para enriquecer el país.